Damos una nota a la Secretaría de Trabajo hoy temprano, estamos esperando que ellos nos contesten y en base a esa contestación tomaremos las medidas necesarias para garantizar un servicio a la comunidad. Todos somos servidores públicos, más allá de las diferencias que pueda haber, en este caso son diferencias salariales, no hay que confundir una diferencia personal con una diferencia política y una diferencia salarial. En este caso entiendo yo que es una diferencia salarial por la cual ellos están peleando, se están quejando, pero está muy por encima de lo que podemos pagar nosotros como municipio. Y más allá de eso tenemos que brindar un servicio a la comunidad, todos lo tenemos que saber. Yo siempre dije que me consideraba un empleado más hace 11 años, o sea, estuve 11 años en el municipio, pero un empleado municipal que pelea para brindar un servicio de excelencia a la comunidad. Si nos olvidamos de eso, de para qué estamos acá en el municipio, ¿Quién es el que nos paga el sueldo? Es todos los contribuyentes de la ciudad de Esquel, creo que estamos complicados. Todo se termina solucionando con la charla, el diálogo y el entendimiento de las partes. Vuelvo a insistir, no se puede comprometer al municipio a pagar algo que es impagable. Les invito a cualquier vecino a ver en la página web municipal cuál es el sueldo de cada uno de los empleados municipales, cuál es el sueldo de los funcionarios también, los funcionarios... ...de cualquier funcionario en la provincia, mucho más que un ministro. Entonces, no poner un límite en su momento a los incrementos salariales, entender y comparar la masa salarial de hace cuatro años atrás junto a la inflación y ver que nunca perdieron ante la inflación, creo que comparándolo con otros municipios estamos en el mejor de las situaciones, en este municipio de Esquel. ¿El sector... ¿Cuál será la comunicación de la Secretaría de Trabajo para las próximas horas o...? Pedimos que sea a la brevedad, lo presentamos a las ocho de la mañana y todavía no tenemos una contestación formal por parte de la Secretaría. ¿El sector de recaudaciones se ha afectado hoy también? En parte sí, creo que sí. Yo no estuve dando cuenta por cada una de las áreas. Hay áreas donde hay mayor adhesión que otras, pero bueno, en caso de declararse ilegal el paro, tomaremos medidas. ¿El nodo tiene en cuenta el descuento del día por el paro? Sí, seguramente se suspenderá la bonificación o la no bonificación, pero se puede pagar en otros lugares, como puede ser en los bancos, o fácil, u otros medios. Son varios los medios para pagar. ¿Me preguntaba si va, piensa descontarle el día a la empresa de ir en el lugar? No, pensé que él estaba hablando, como hablaba de los impuestos. Sí, se tomaron medidas y es que está declarado ilegal. ¿Por qué puede ser declarado ilegal? ¿No lo reconocen al SOEME como gremio? Estoy esperando en la Secretaría de Trabajo el... que llegan los agregados a la Peregrinas y al San Jardino. ¿Por qué puede ser declarado ilegal? Sí, señor saludando por los monthios.